¡Vamos! Recientemente estamos afiliados a lo que sería ADEMIS, que es uno de los sindicatos docentes más combativos en el último tiempo. Hace como dos años atrás, dentro de la Coordinadora de Bechey y Datos Populares, nos dimos la discusión si nos creíamos trabajadores de la educación o no, siendo que estos proyectos salen de personas que somos militantes, pero que en algún momento, después de un trayecto y un recorrido hecho, nos pudimos dar ese planteo. Y en algún punto es esto, o sea, si queremos garantizar el derecho a la educación y llegar a todas las personas que siempre fueron excluidas del sistema educativo, somos trabajadores de la educación. Y como tal, le tenemos que reclamar al Estado lo que nos compete a nosotros como trabajadores y a los estudiantes como personas y sujetos de derecho. La clase pública siempre fue una herramienta de los bachilleratos populares como denuncia y como una forma de poder demandarle al Estado todas aquellas cosas que garanticen el derecho a la educación. Entonces, dado que desde mayo, en aquella marcha en donde ustedes nos pudieron acompañar, reclamando algunas reivindicaciones históricas de los bachilleratos populares, no tuvimos una respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en las mesas de trabajo que nos fueron encomendadas, tampoco hubo una respuesta positiva y siempre nos están dilatando. La idea era poder, con otros compañeros de bachillerato, por tener la misma particularidad, ir y reclamar al Estado salarios para muchos compañeros que todavía no lo están cobrando porque se consiguen como trabajadores de la educación, la oficialidad de los títulos a muchos bachilleratos que estuvieron abriendo en el 2012 y algunos en el 2013, desde el registro que existe del año, creo que es 2011 o 2012, en donde están enumerados aquellos bachilleratos que están reconocidos por el Gobierno de la Ciudad, tienen su título. Sin embargo, bachilleratos que fueron abiertos después de esa resolución o de ese registro, no están abiertos. Entonces ahí, el problema es cómo se le puede garantizar a esas personas que están organizadas para poder darle en su barrio la posibilidad de ir a cursar con las particularidades que ellos merecen, pero que el Estado aún no les da la garantía de su título oficial. Porque la realidad es que la mayoría de las personas, la idea es venir y cursar para la obtención de un título porque el título es lo que vale hoy en día en la vida laboral. Entonces, una de las cuestiones más fundamentales es esa, que reconozcan los bachilleratos que aún no están reconocidos y que les otorguen el título oficial, el salario de los compañeros que todavía no están cobrando, la financiación integral de todos los establecimientos, las becas para los estudiantes, porque si no están reconocidos tampoco hay becas para los estudiantes, entre otras. Por eso, los queríamos invitar para que nos puedan acompañar el martes 10 de septiembre a las 18.30, es una en retiro, en donde todos los bachilleratos de zona norte, que conforman la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, estarían cortando una zona de retiro, y en caseros y entre ríos serían todos los que conformamos la parte de zona sur. Entonces, la idea es mostrarnos, salir a la calle, poder decirle a la gente y al pueblo, bueno, por qué razones existimos y por qué razones estamos demandándole al Estado todas aquellas cosas que no nos están dando y están garantizando este derecho a la educación. ¡Gracias!